Ya no puedo ocultar que cada día me gustas más y se me olvida respirar ¿De qué se trata? Ahí está Espero que lo estén pasando muy bien y estoy feliz como siempre de volver a grabar para ustedes Y que mejor que regresar con Resident Evil un rato Para aquellos que querían de regreso Resident Evil, pues ahí está Debe estar hablando de ese vagrante español, así que ¿Dónde está ahora? Está captivo en una casa abandonada localizada en el norte de la zona de la zona de la zona de la zona de los que recuperan los samples, no podemos dejarlo morir No necesitas recordarme Luis Sera Y pensaba que era de alta esencia Y aquí vamos con Luis Sera Rescata a Luis Sera, vamos a ver un poco sobre esto Ay, güey. Me salió, ya no vi. Vamos a volver a entrar para poder leerlo. Ah, es a... Archivos. Y vamos aquí. Lissera. No puede ser, maldita sea. Bueno, creo que no hay instrucciones. Así es, no hay. Vamos a condenar entonces aquí. Vamos a ver qué nos espera por aquí. Vamos a ver con este tipo. No hay nada, vámonos. Por donde tenemos que avanzar. Vamos a ver. Creo que es por acá. Vamos a ver si acá no hay nada. Creo que no. Y aquí podemos ver al comisario. Ah, en otro de la sierra no puede ser. Yo sí voy a correr. Vamos a darle con escopeta. Y corremos como niñas. Corre, 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 corre. Híjole. Rápido, 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 rápido. Vámonos con todo. Mejor a correr. Ay. Ay, no puede ser. No, 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 no. Corre, 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 corre. Ahí está. Vámonos, vámonos. Y vámonos. Listo. Ahí está. Para que nos metemos en problemas. Mejor vamos a avanzar rápidamente. Me van a dar con todo. Y por cierto, quería mandarle un saludo a León Ángel Rodríguez. Que veo que ahí está haciendo mis videos. La verdad me da mucho gusto ver que la gente apoya los videos. Y pues ahí está su saludo que quería. Vamos a continuar. A ver por dónde tengo que ir. Supuestamente tengo que ir así todo derecho. Y no sé si es por acá. A ver, vamos a ver. No, es hacia acá. Este lado. Vamos a irnos corriendo rápidamente. Ay, no sé quién se escuchó. Pero vámonos. A ver si viene alguien. Vamos a ver. De hecho, sí vienen un buen de personas. Así que mejor vamos a correr. Como siempre. No me quiero meter en problemas. Ahí estamos. A ver si aquí hay algo. No. Ahí arriba veo algo. Este, hay máquina de escribir. Así que vamos a guardar antes de que nos vean. A ver aquí qué hay. Aquí como ya no veo peligro. Déjenme recargar. Y voy a cambiar la escopeta. Voy a irme con mi pistolita de siempre mejor. Ay, no puede ser. Y ya me escucharon. Vamos a guardar aquí. Siempre me equivoco. Ahí está. Ahí vamos a seguir. Creo que es por acá. Aquí vemos vaquitas. No sé si es por allá. No sé si es por allá. A ver, no. Por ahí está cerrada. Entonces es por allá de acá. Es esa. Así es. Entonces vamos a bajar por aquí. Y nos vamos por acá. A ver qué nos espera aquí. Vamos a ver. Estamos bien. Ya estamos por llegar. A ver aquí qué nos espera. Espero que no me saquen un susto de nuevo. Porque está muy difícil esto. Ya pasé por muchos sustos en la historia de Leon y no quiero volver a pasar. Así que espero que esté tranquilita. A ver, ahí está. Ya casi llegamos. Aquí debe de haber alguien. ¡Ay! Hay de dinamita. Pero no lo alcanzo a ver. Como siempre. ¡Ay, ay, ay! Ahí está. Listo. ¡Ay, no! Me están atacando como 50 ahí. ¿Dónde está ese? Acá hay uno. ¡Qué buena! No, puede ser. ¿Cómo no le di? Vamos a ir para acá. Aquí hay dinamita. Creo que es por aquí. No se abre. Entonces es por acá. Me espanto. Voy a correr aquí. Porque por aquí debe de haber alguien con dinamita. Lo escucho. Pero no me alcanza a ver. Entonces me voy a poner por acá. Ya lo vi. Ahí está. Excelente. Y ahora va a ver. Le voy a usar una. Listo. Ahí está. No es necesario usar las dos. ¡Ay! ¡No, no, 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 no! ¡Ay, qué bueno! Ahí está. Vamos a darle ahora a este. Tómala. Listo. A ver, a ver, a ver, a ver. ¡No, no, no, no! ¿Cómo se te ocurre recargar ahorita? ¡Ay, ay, ay! Lo bueno que le dio. Ahí. Ay, no, ya estoy gastando mis balas a lo tonto. ¡No, puede ser! Sí me dio. ¡Oh, maldita sea! Vamos a recuperarnos ahí. Y me voy a ir hasta acá. Porque solamente así puedo. No me digan que ya se murió ese tipo. Vean, y no avanza. ¡Clásico que no avanza! No, de hecho aquí está el maldito. Vamos a ver si la puedo tronar ahí. Ahí está. No puede ser. Voy a guardar ese sprite. Ok, munición. Mucha munición. Y eso me ayuda muchísimo. La verdad, ya como ven, estoy gastando demasiado. Y vamos a ver ya cinemática. Ahí está. Este. Creo que es Don José con licera. No puede ser. Ahí está. Nos actualizaron el objetivo. Y ahora tengo que regresar todo, ¿eh? Genial. Vamos a ver por dónde puedo ir. No hay por acá salida. Tampoco por acá. Es que voy a tener que regresar por este lado. Saltando sobre. Y vamos a ver. Aquí puedo entrar, creo. Vamos a investigar un poco. Si es que puedo entrar. Si no, pues ya vamos de regreso. Ahí está. Ya puedo entrar. Cállate. No. Dale, maldita sea. Vieron cómo estaba agarrando y ni siquiera le pegué. Pero ahí está. Y bueno, pues hasta aquí vamos a dejar este episodio. Yo soy Nery Segovia. Ya saben, si les gustó. Comenten, den manita arriba y suscríbanse a mi canal para seguir viendo más videos de Resident Evil, PS Vita y Juego Retro. Nos vemos en el siguiente video. Adiós. 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 Adiós.